De vuelta con que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, presentó las memorias de su gestión de cuatro años sin que hasta el momento se haya producido la primera sentencia firme de los sonados casos de corrupción administrativa. Guillermo García nos amplía. Previo a su discurso se proyectó un video con datos estadísticos de los procesos realizados durante su gestión. Inició reflexionando sobre el choque de escenarios que significó pasar de juez a fiscal. Choques de estilos y prácticas que deben ser desarraigadas, así como nuevos enfoques que hay que imponer. Moldear una institución que durante años ha tenido limitaciones importantes es una ardua tarea. Consideró que la experiencia ha sido de aprendizaje, donde hay que lidiar con quienes todo lo critican, pero también los que siempre están para ayudar. Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. Esta rendición de cuentas sirvió de despedida de su cargo, donde cumplirá cuatro años en los próximos días. Agradeció a numerosas personalidades que estuvieron siempre a su lado. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.